Gracias. ¿Listos? Hola, mi amor. Arrecita. Con cámara encendida, por favor. Cámara encendida. Hola, mis amores. Ahí ingrese con la cámara apagada. Con cámara encendida, por favor. El audio se ha apagado. Profesora Sofía, el audio prendido. Sarita, no, ya lo apagó. Juanes, apague el audio, mi amor. Está ingresando. Listo, vamos a continuar, ¿ok? ¿Listos? Continuamos con la evaluación de lectura. A ver, vas a leer otra vez, Santiago, porque es que no te escuché, Santi. Santi, Roldán. Profes, ¿de dónde? Desde ahí, desde arriba. Si se domestica. Si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido. Pasos que serán diferentes de todos los otros. Los otros pasos, los otros pasos, los otros pasos me hacen una música. No, esconder. Me hacen esconder bajo la tierra. Listo, Santi. Bajo la tierra. Hacemos una pausa ahí. Listo, mi amor. Continúa, Nicolás, sobando. El tuyo. El tuyo me llamaría fuera de la... Espere. Y tuyo me llamaría fuera de la... Madriguera. 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 Con una música y además, mira, vas a ella a los campos de trigo. Yo no recuerdo nada. No me recuerdo... Pilas, pilas, Nico, lean bien. No me recuerdan nada. Es bien triste. Recuerdan nada. Es bien triste. No me recuerda nada. Es bien triste. Ahora que me perdí. Mira, es bien triste. Es bien triste, pero tú tienes cabello de color de oro. Número. Sigue. Bien triste. ¿Cuántos hombres? Being a hermosas. Cuando... No. Cuando me hayas domesticado... Amar... ... Vas perdido, Nicolás. Nicolás, espera. Continúa leyendo. Elizabeth. Elizabeth. Lee. Los campos. Prende la cámara. Los campos. Elisa. Señora. Lee. Los campos. Los campos. No apagues la cámara, mi amor. Los campos. Prende la cámara. Los campos de ti. Prende la cámara, mi amor. No te veo, espera. Está perdida, mi niña. Listo, ya. Hágale. Listo, mi amor. Entonces, mire. Elizabeth. Inicia. Desde arriba. Si me domesticas. Si me domesticas mi vida, se llenará. Ana. Ana. Déjala solita. Déjala solita. Sigue, que tú puedes, mi amor. Mi vida. Mi vida. Aquí, Lola. Es que se pierde. Aquí, Lola. Yo le muestro con la flechita. Mira, ya la pusiste. Esa flechita. Se llenará. Se llenará de los... Sol. 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 Con... No... Te... T... Un... R... Ru... Ru... Ruido. 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 De... De... Pasos. ¿Qué será diferente de dos ojos? Otros. Otros. Pe. Sos. Pa. Sos. Pa. Sos. Me. A. Can. Sen. Mire la letra, mi amor. Sen. En. Es. Con. ¿Qué es? Ver. 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 Lo. La. Jo. La. I. Bajo la tierra. Ahora, él, tú, yo, tuyo, me, ya, ma, la, fe, e, fue, tu, era, de, la, di, me, ma, a, riguera. Elisa, practica más, mi amor, tú, hay días que lees perfecto y hay días que no, ¿qué está pasando, Elisa? No, pues, es que por la noche siempre leo, pero hoy no leí por la noche. Bueno, toca poner los pilos, mi amor, porque eso es un dato muy importante para estar en segundo, ¿listo? Bueno, José, José, continúa, José, solito, no quiero que la mami me le ayude. Bueno, mamá, solito, los campos. Los campos de... Digo... No... Solito, mi amor, solito, solito. No me... No me... Recuerdan... Recuerdan... Yo te estoy indicando. Nada... 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 Es... Y... Es... Y... Bien... Triste... Re... Triste... Valdiste... Correcto... Pe... Re... Row... Tu... Su... Earth... E... Mi... E... Josué, estás bastante flojito, mi amor. Josué, tú sí repasas, mi amor, si estás practicando. Sí, señora. Tú estás muy flojito, mi amor. Tienes que repasar mucho, si no, imagínese, vamos a tener problemas en segundito. No podemos pasar a segundos y seguimos así leyendo. Sí, señora. Nos vamos a poner pilas, pero tú me dices todas las clases, sí, señora, y no me practicas lectura. Tú tienes que hacerlo solito, porque es que la mamita no puede ayudarte ahí a leer, porque eso, yo eso llevo a la... Ni poco, ya estábamos practicando harto. Sí. Sino que es que estaba totalmente cruzada y armada. Sí, él puede, déjelo solito. Señora, no le escucho nada. ¿Me escuchas ya? ¿Me escuchas, mamá? ¿Señora? Mamá, ¿me escuchas? Sí, ahí le escucho, sí, señora. Déjalo solito, déjalo. Usted no le guíe nada, sino déjalo solito. Cuando le da mal, lo orientas, sí, y lo vas dejando solito, sí, porque es que él puede... Sí, lo que estoy haciendo, profe. Eso, porque le falta es como seguridad. ¿Listos? Sí, porque le digo, diga la palabra y pones a pensarlo, si no, dígale si está mal, yo se la corro. Sí, le falta seguridad. ¿Listo, mamá? Bueno, seguimos practicando. Gracias, mamita. Bueno, sí, señora. Ryan, continúa, Ryan. Sí, señora. Ryan, te escucho, mi amor. Si quiere, vamos desde arriba. Si me domesticas... Si me domesticas, arriba, papi. Desde aquí. Sí. Sí. Solito que tú puedes. Sí. Me domesticas... Me domesticas... Mi... 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 Da... Se... Ya... Ya... No... Ya... 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 De... Sol... 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 Con... 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 Non... Que... Se... Se... Conoceré... Bien... Bien... Un... Le abro... Un... Y... Se... 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 Pa... Sos... 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 Que... 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 Se... Ya... Si... Se... Tien... 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 O... Dos... 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 O... Nos... O... Nos... Pas... Pas... Es... Os... Pasos me hacen escomercer. Listo, mis amores, listo. Seguir practicando, Rayitan. Listo, mi amor, para que lo leas con más fluidez, más rápido. ¿Listo, Ryan? Continúa leyendo Dilan García. Dilan García. Señora. Continúas. El zorro cayó. ¿Por qué se vino? El zorro cayó. Aquí abajo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. Por favor, domesticame. Domesticame. Dijo. Bien, bien. Lo quisiera, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. Se le fue la, se fue la, al internet, Dilan. Dilan. ¿Hora? Sigue. Que no te escucho. Compras, ah, no. Solo se conocen las cosas que se dominican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo. Amigos, pero, pero como existen. ¿Existen? ¿Mercaderes de amigos? Los hombres ya no tienen amigos, ¿sí? Sí. ¿Quieres? Muy bien. Alguien me falta, muy bien, Dilan. ¿Quién me falta por leer? Nadie, profe. ¿Todos? Ya leyeron, ¿verdad? Nadie, profe. Bueno, entonces yo ahí en la plataforma les voy a colocar la nota de la lectura. Y ustedes se van a poner pilas porque hay niños que están leyendo muy regular y estoy triste. ¿Listo? Pues yo leí rápido. Sí, pero ya saben los que tienen que mejorar más. Bueno, listo, pollitos. Qué pena, profe. ¿Señora? O señora. Profe, qué pena. Es que no le dijo nada a Nicolás y que por el estar de acelerado, pues, obviamente no leyó bien. Sí, porque lee bien. Sí, sí, señor. Es que estaba súper acelerado. Entonces está como un loquito hoy. Pero pues igual yo ahí le reforzaría más la lectura. Sí, tranquila, sí. Lo que tiene es que respetar los signos de puntuación, los punticos. Tienen que hacer la pausa, lo que yo les digo. ¿Bueno? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Seguir repasando la tarea de hoy es repasar mucho lectura. ¿Bueno? Bueno, para todos. Lo que yo estaba pensando dos veces. Dime. Lo que yo estaba pensando dos veces queda. Por eso. Siguen repasando lectura. ¿Listo, pollitos? Entonces, les deseo una feliz tarde. Vayan a almuerzo en los que no han almorzado. Y los que ya almorzaron, reposen un poquito y siguen repasando. Que vaya bien. Chao, mis pollitos. Me quedo tranquilo. Chao, mi Julio. Chao. La tarea. ¿Y qué es la tarea? ¿Dime? Prove, ¿cuál es la tarea? Repasar lectura. ¿Listos? Yo te diga, profe, que te vaya bien. Gracias, mamá. Yo pensé que cuando leíamos, cuando leíamos a leer todo el consejo. Chao, 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 chao. Chao, chao Sarita, chao Dana, chao mi Santiago. Chao, profe. Chao, profesora. Chao, profe. Profe, ya me habías conectado. Bueno.